Yo soy admiradora de Juan Graviel por mi hermana, que era la mayor, se llama Lidia Reyes Sánchez y estoy aquí más que nada por decirle un adiós a Juan Graviel, pero también para buscar a mi hermana es la mayor y se perdió hace 23 años, pero ella es una gran admiradora de Juan Graviel, la número uno para mí y por eso es que yo ahora la busco